Hola, muy buenas a todos la gente del canal, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal y os traigo un nuevo tutorial de cómo jugar un Call of Duty gratis cuando digo gratis es totalmente gratis en PC. Ya os traje anteriormente el tutorial de cómo jugar a Modern Warfare 3 en PC a través del cliente de Plutonium que estaréis viendo en la pantalla pues en la miniatura del vídeo y tal vais a tener el enlace a este vídeo que os estoy comentando de Modern Warfare 3 en la descripción y también aquí arriba a la derecha, ¿vale? Pero vamos a continuar hoy con la saga Modern Warfare y en este caso un juego que yo creo que está en pleno auge porque está ahora mismo actualmente disponible la beta online para jugar a Modern Warfare 2 de 2022 y en este caso vamos a hacer este vídeo sobre cómo jugar a Call of Duty Modern Warfare 2 de 2009, el original, el de verdad el auténtico, gratis en PC a través no de Plutonium porque Plutonium no tiene servicio para este juego sino a través de IW4X creo que lo he dicho bien. Vamos al PC y vamos a ver que es totalmente o sea es que es una tontería, es muy simple vais a tener en la descripción dos enlaces, ¿vale? vais a tener el primer enlace que es esto que voy a estar viendo en la pantalla uy, espera que me he equivocado esto que voy a estar viendo en la pantalla que es el cliente, ¿vale? el cliente IW4X creo que antes lo dije bien y luego el segundo enlace va a ser el launcher de X-Labs, ¿vale? ahora vamos a ver muy rápido qué es lo que hace falta para jugar a este juego que va a ser nada pero bueno comenzamos puede darse el caso de que tengáis el juego ya en Steam ¿vale? que me digas oye, güey, yo quiero jugar desde este servidor desde estos estos servers pero yo ya tengo el juego en Steam ¿cómo lo hago? muy simple aquí en la web vas a tener dos pestañitas, ¿vale? si das a la primera donde te pone IW4X más Full Game lo que entiendes es que no tienes el juego, ¿vale? entonces lo vas a descargar tiratilla si lo tienes en Steam es la segunda opción, ¿vale? simplemente aquí le das y te redirecciona en la web a la parte que te va a interesar vas a decirte bueno, que te saltes unas partes para que le descargas un DLC y demás en caso de que tengas el juego en Steam simplemente descargáis aquí el DLC Torrent del mismo modo que vamos a hacer ahora mismo con el juego completo y poco más o sea, lo instaláis en la carpeta que tengáis del Modern Warfare 2 dentro de las Team Apps y demás y luego al final pues en vez de redireccionar a la carpeta del juego que estamos descarnando pirata vas a redireccionar a la carpeta de Modern Warfare 2 ¿vale? de Steam pero vamos ahora a hacerlo desde cero ¿vale? no tenemos nada no tenemos absolutamente nada ¿qué nos hace falta? nos hace falta primero una aplicación que funcione con Torrents ya sea Qubit Torrent U Torrent BitTorrent da igual cualquiera yo en este caso tengo Qubit Torrent ¿vale? que es la que está diciendo aquí en la web segundo paso descargar el Torrent vamos a darle al enlace este Full Game Torrent y te va a descargar un archivo ¿vale? lo estáis viendo aquí abajo a la izquierda vamos a darle y nos lo abriría con el con el programa que tengamos ¿vale? me dice que ya está en la lista de transferencias porque ya lo he descargado ¿vale? voy a eliminarlo para que lo veáis eliminarlo en la lista de transferencias y si ahora vamos a las descargas y ejecutamos el Torrent ¿vale? nos va a salir esta pestaña ok importante ¿dónde tenemos que poner el juego? donde queráis yo los tengo todos los juegos puestos en C dentro de una carpeta de Games ¿vale? yo aquí creé un directorio que se va a llamar a IW4X podéis hacerlo o no podéis hacerlo eso ya como queráis y ahora muy importante aquí en diseño de contenido ponerle no crear subcarpetas porque os va a crear mierda ¿vale? entonces creáis la carpeta a vosotros y le ponéis no crear subcarpetas vais a darle a aceptar en este caso voy a ponerlo en downloads en descargas da igual vas a darle a aceptar y va a estar aquí descargando ¿vale? una vez que termine de descargar yo voy a pararlo porque ya lo tengo ¿vale? pero lo descargáis no hay problema tarda unos 15-20 minutos me tardo a mí aproximadamente para que os hagáis una idea cuando acabéis aquí en estado os va a poner sembrando o seeding esto significa porque bueno al ser una aplicación de torrents lo que haces es compartir con los demás vas a coger y vas a darle a esto ¿vale? porque no quieres no quieres que te esté gastando ancho de banda entonces bueno una vez tengamos esto ya totalmente descargado muy simple vamos a ir al segundo enlace de la descripción que os dejo que es el del launcher ¿vale? vamos a darle a download no tiene más le das aquí le descarga el X-Labs como veis yo tengo ya descargado es otro nuevo ejecutable que sea mi igual igual es aquí alguna mierda de estas de seguridad de Windows bajar de ello no pasa nada y ahora importante vamos a darle aquí el engranaje y en donde pone Modern Warfare 2 Installation aquí vamos a poner la carpeta en la que hemos puesto nuestro juego ¿vale? yo en mi caso como os dije al principio lo tenía en Games ¿vale? en Games en mi W4X entonces yo seleccionaría esta carpeta que es la que me aparece aquí ¿vale? si tienes el juego en Steam muy simple vas a C vas a no sé si en archivos del programa Steam Apps Common y el Modern Warfare 2 que tengas ¿vale? seleccionas esa carpeta y ya está no tienes que hacer nada más para último lo último de todo para poder arrancar el juego simplemente vas a darle aquí donde pone IW4 X ¿vale? y tienes la opción de jugar Single Player y Multi Player vamos a darle a Multi Player vamos a darle ya y vamos a ver que va a arrancar el juego el juego corre muy bien yo lo estoy corriendo en 4K ¿vale? 4K 60 frames y va de lujo no lo corro más frames porque mi monitor no acepta más ¿vale? luego muy simple nada más entrar aquí vais a tener nivel 1 ¿vale? entonces muy importante que vayáis a Barracones Unlock Stats ¿vale? le vais a dar aquí vais a darle a Unlock yo no voy a dar porque ya lo tengo hecho y os va a poner nivel 70 del Prestigio 10 ¿vale? si quieres cambiar el Prestigio pues os voy a dejar aquí abajo también en la descripción el comando que tenéis que poner con el número de Prestigio que queráis si es el 6 el 7 el 9 el que queráis y luego crear clases ¿vale? aquí podemos crear nuestras clases va a haber armas especiales aparte de las que ya traía Modern Warfare 2 de base porque vamos a tener por ejemplo en la clase número 3 aquí lo vemos el M40A3 de Call of Duty 4 también está disponible me parece no hagáis mucho caso pero creo que está esta es la Desert Eagle dorada de Call of Duty 4 también ¿vale? puedes poner pues con diferentes opciones ¿qué más tenemos? aparte de lo que traía el juego de base tenemos el Dragunov que creo que no lo traía el juego y tenemos la Peacekeeper de Black Ops Door si no me equivoco que bueno esto no tienes que instalar nada o sea esto ya viene con el juego yo creo que lo que sí que te mandaban descargar DLCs si tienes el juego en Steam deben ser estas cosas un poco más y algún que otro mapa que sí que es cierto que no que no viene en el juego original porque aquí puedes jugar a a Nuketown a Kill House de Call of Duty 4 entonces tienes bastantes opciones como veis ahora mismo hay 106 jugadores en línea es poquito es poquito estoy jugando una hora en la que normalmente será normal que haya poca gente ¿vale? esto si lo jugáis a una hora pues no sé qué deciros 11 de la noche en España que sea de tarde en Estados Unidos en el continente americano yo creo que ahí va a haber bastante más gente y muy simple entras aquí yo tengo mi mando enchufado le doy a un botón y ya me lo reconoce automáticamente entonces le doy aquí ah bueno también está la K-74 que la acabo de ver aquí que no me acuerdo de deciroslo y nada simplemente vas a coger tu clase vamos a coger las armas de Call of Duty 4 y aquí veis como están las las armas que os dije ¿vale? y pues estamos ya jugando o sea este es un mapa de Call of Duty 4 para los que no os conozcáis que diréis este mapa no me suena y aquí es ya simplemente ir a disfrutar o sea como podéis ver el juego va va muy fluido va muy bien evidentemente si tenéis un PC que no tenga mucha potencia pues igual os cuesta un poco correrlo en 4K pero bueno lo ponéis en 1080p y no hay ningún problema ¿sabes? me he reventado y bueno pues lo mismo que os digo es que va muy bien va muy bien podéis jugar también con el con el teclado yo estoy muy malo yo soy muy malo ya lo sé pero vale justo acabo de partida pero bueno lo que iba es el juego va muy bien va de puta madre se ve increíble la verdad se ve espectacular y cuando lo cargue la pena en 4K no lo pensaba que se fuera a ver tan bien y así de simple así de simple vas a tener Modern Warfare 2 totalmente gratis para jugar desde PC y en el que vas a tener todo desbloqueado porque esto es entras y ya tienes todo mapas extras armas extras un montón de mods de servidores porque va a haber servidores en los que tengan digamos baneados ciertas armas o ciertas rachas y demás pero bueno al final esto es para entrar disfrutar y pasar un buen rato espero que os haya gustado el vídeo gente si es así por favor apoya y dadle un like al vídeo suscríbete para más contenido y nos vemos en próximos vídeos gente hasta luego chau